Y hola muy buenas a todos chavales, aquí está Poryory con otro gameplay más del Call of the Coast Hoy os traigo una partidaza de 78 bajas, que es 80, me da una rabia siempre quedarme tan cerca de 80 Y bueno, que pena que no llega más, pero bueno aquí 4 rápidas, bajas rapidísimas Y es una partida con 78 bajas como he dicho y solamente 12 muertes, lo cual está bastante bien para ser en este mapa Porque en este mapa la verdad es que los pueden matar muchas veces, pero yo he conseguido hacer una buena partida Que son 11 minutos de gameplay, un poco más, que vais a ver del tirón en ningún momento recorto Porque como es un gameplay tan emocionante y pues con todo el rato acción, bueno, el 99% digamos Pues seguramente no os va a aburrir, así que os recomiendo de que lo veáis de principio a fin Porque voy a tocar varios temas, en ellos bueno, como siempre me distraigo con cosas que suceden en este juego Y me dio bastante rabia porque iba súper bien, la primera racha me mataron cuando tenía, iba 14-0 Y me dio rabia porque me matan cuando me pongo a capturar O sea, eso fue uno de los factores que me hizo cabrearme con el capturar Porque podría haber seguido matando, pero dije, venga voy a capturar Y me matan encima, por un lado que no me esperaba para nada Porque como veréis luego tenía un centinela y yo dije, macho, de dónde ha salido ese personaje si teníamos un centinela Pero bueno, aún así es una partida muy muy buena con la que estoy muy satisfecho Y espero que la apoyéis con un like, ya que son muchas bajas Y para este juego la verdad es que es bastante complicado Y también me dio mucha rabia esta partida porque hay un momento que me matan y me va fatal Por la conexión que se ve como va bastante a trompicones O sea que la verdad es que podría haber hecho bastante más Al final la partida no la conseguimos ganar Pero bueno, es una partida bastante buena en que estaba jugando con amigos Algunos también se quedaron cerca de la KM La tiró un compañero mío que no sé si la consiguió con arma O sea, seguida sin morir o en paquete Pero la tiró justo y explotó, o sea, medio segundo después de que terminase la partida O sea, la verdad fue una super mala leche Pero bueno, el tema del gameplay de hoy es hablar acerca de la mejor racha del juego Y sé que muchos de vosotros, bueno, muchos, a lo mejor muchos no estáis de acuerdo conmigo Pero yo pienso que es una de las mejores rachas, si no la mejor racha del juego Y es por varias razones, pero bueno, antes de querer tocar el tema Justo ahora es cuando os decía la parte que mira, fijaos aquí voy 13-0 Decido sacar el centinela aquí para proteger a la gente que sale de vehículo Venga, voy a capturar a, apunto por aquí porque por el otro lado está pues mi perro y mi centinela Y resulta que viene alguien, macho, me vienen por detrás, ahora me dio una rabia, fijaos 14-0 y me mata, me mata un desgraciado que me vino por detrás Pero bueno, luego por fuerte mi chucho se venga Y es el chucho, es el perro guardián o como lo queréis llamar, el mejor amigo Fijaos, es que hasta me hace bastantes bajas aquí preparado a muerte Es la racha que a mí, a mi respecto, es la mejor del juego ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo por muchas razones Y una de ellas, por ejemplo, por las que puedo empezar, es que se consigue con muy pocas bajas Si no tenéis línea dura, aunque yo tengo línea dura Si línea dura son 5 bajas, con línea dura son 4 O sea, la verdad es que no cuesta nada Cuando incluso capturáis banderas Lo que no entiendo a veces es porque cuando capturas la primera bandera Fijaos, fijaos, es que, o sea, otro touchdown Como en el otro gameplay que subí Habéis visto el bote que ha pegado O sea, si no lo habéis visto tenéis que echarlo para atrás solamente un segundito Porque se ha volado, o sea, es que ha volado el perro Ha sido impresionante, pero bueno Eh, solamente son 5 bajas Sin llegar a, sin tener línea dura Y eso, la verdad es que es bastante sencillo de conseguir Normalmente, fijaos, aquí me ha venido un lagazo Cuando le estaba disparando otra parte en la que me dio rabia Porque, ¿ves? Y fijaos, sigue yendo aquí mal a la conexión Y es que es, es que es desagradable Que pasen estas cosas, pero bueno, yo al final tengo el paquete de ayuda Llego a conseguir dos paquetes de ayuda Y en ninguno me toca la KM, pero bueno Como ya lo he conseguido en otro gameplay, pues tampoco me puedo quejar muchísimo Aunque es que de tantas veces que he conseguido el paquete Yo creo que me debería haber tocado más veces la KM Pero bueno, una de esas es que eso Consigue poco, por lo tanto Muchas personas, quizás muchos de vosotros Que a lo mejor no, no os resulta fácil No, no es fácil para vosotros Llegar a rachas altas Pues es una racha muy buena, pues por la que todo el mundo Realmente es perfectamente capaz De conseguir Y también me gusta en especial Bueno, fijaos aquí El arma para recoger este de los suelos Que pone arma ahí Armalí Que arma más rara Ni me había fijado Era un fusil ligero Que ni me había fijado que existía Bueno También es un arma muy buena Porque bueno, tú el perro Es un perro que No, es una racha que no desaparece O sea, es una racha que no termina Hasta que lo mata Por lo tanto es una racha que Bueno, es medianamente fácil de matar Pero como muchas otras O sea, tú vas por detrás de una torreta Y te la cargas Y a lo mejor un centinela son más Son un par de bajas más Y a lo mejor tampoco es una cosa que Que vamos, es una cosa que está estática Digamos, el perro No desaparece hasta que lo matan Es un perro que te sigue Que te protege O sea, el que te siga Una racha que te siga Ya es muy buena El vulture, por ejemplo También te sigue Pero el vulture al X tiempo No sé si es un minuto o eso Se va Mientras que el perro lo vas a tener todo el rato Y sin embargo El vulture creo que son 9 o 10 bajas Creo que son 9, sí Y el perro son 5 O sea, la verdad es que Está muchísimo mejor También el perro es muy bueno Porque distrae O sea, tú te encuentras Contra Frente a la cara Contra un enemigo Y un perro Y bueno, vale A lo mejor puede dar por ti Pero es que Si va por ti El perro lo va a matar Ya sea después de haberte matado a ti O antes incluso de haberte matado O sea, incluso puede salvarte la vida Y si no va por ti desde el principio A lo mejor el enemigo puede dar por el perro Y puede dar Fijaos, aquí por ejemplo Ha decidido matarme a mí Y el perro se le ha abalanzado O sea Me ha protegido por ejemplo Del paquete de ayuda Y al final lo acabo cogiendo O sea En este caso me ha ayudado Para que yo me pueda quedar Con mi paquete de ayuda O sea, la verdad es que Los perros son yo que sé Es una racha muy buena Como os estoy diciendo Fijaos, aquí lo han matado Y lo he vuelto a tirar Ha sido tirarlo Y como veis Ha matado justo un personaje Que tenía detrás O sea La verdad es que es impresionante Lo que puede llegar a hacer un perro Aunque bueno Aquí ya lo matan Porque se encuentra contra dos Pero es que yo Luego ya Es que no es nada complicado Volver a conseguir un perro O sea, como veis Yo aquí acabo de matar a dos personas Y estoy a punto de llegar A por la tercera o la cuarta Y los perros Te los puede sacar a saco porro O sea No sé cuántos perros puede llegar a Con... Mira, digamos convocar O pillar Convocar Eso parece un juego Una palabra un poco De todo juego de rol Eh, no sabes cuántos perros Pueden llegar a sacarte Pero es que puede sacarte Una barbaridad Fijaos, ahora aquí Sí, pim Venga, otro perro Me agacho Suelto al perro un momento Y me puede proteger perfectamente Que bueno, veis Aquí me mató otro perro Que por cierto Los perros son de las rachas Que más rabia me dan Porque te los puedes encontrar Donde sea Y te pueden matar fácilmente O sea, es que es exagerado De la manera que te pueden matar Al enemigo le va a dar igual de rabia Y bueno, aquí mi cohete Trinity Que como siempre Impresionantemente Nunca mato nada Y me sorprende bastante Porque macho Este lo tenía aquí abajo Y dije No sé cómo se ha podido salvar Del cohete Trinity Pero bueno La conexión tampoco me acompañaba Ni me ayudaba mucho Y es que es básicamente eso Por lo que un perro me gusta Es que tiene tantas cosas Se consigue con pocas bajas Eh, no se acaba Es un perro que te sigue Que te protege Distrae al enemigo Incluso si te quedas quieto O sea, el perro va a estar a tu lado Y si yo me quedo quieto en un sitio El perro O sea, si se acerca un enemigo El perro automáticamente lo va a matar O sea, la verdad es que es una locura Alguna vez estoy pensando En subir un gameplay Cuando me quito en algún sitio Y yo que sé Dejando que el perro Se haga todas las bajas Fijaos, incluso aquí Tiene más vida que yo Me ha caído un misil de esos Del helicóptero Al perro no lo ha matado Y sin embargo A mí sí que me ha matado O sea, fijaos Es que la verdad es que Un perro, yo que sé Tiene tantas ventajas Que yo creo que Para las rachas de asalto Es primordial O sea, y como Se pueden conseguir tan fácilmente Da igual que te lo maten O sea, vas a poder invocar A otro rápidamente Fijaos, aquí yo por ejemplo Estoy capturando Imaginaos que ahora me pasa Un enemigo por al lado El perro lo va a matar Porque le va a pegar Un salto volador O sea, es que tampoco es que Incluso tenga que estar El enemigo pegado, pegado O sea, el perro enseguida Que lo ve Va a ir lanzado a por él O sea, es que en serio Yo pienso Y es mi opinión Ya sabéis O sea, vosotros podéis opinar Otras cosas Y si opináis otras cosas Pues por favor Decidme en los comentarios ¿No? Porque sé que hay opiniones Para gustos colores Pero yo que sé Como os digo Yo pienso que es La mejor Mejor racha del juego Porque bueno Fijaos, podríais pensar Bueno, el Loki también Que son 15 bajas Pero es que tiene que ser la leche Ya, pero es que el Loki La verdad es que es un poco mierdoso No, es bastante complicado A la hora de utilizar Una cosa es que O tocase un apoyo aéreo Como en un Modern Warfare 2 O un AC-130 Buah, con eso te puedes cebar O un enjambre incluso Pero es que aquí Esas rachas en este juego No existen En este juego Las rachas de asaltos Son una mierdecilla Y yo creo que Las mejores rachas de asaltos En este juego Son las que no son muchas No se consiguen con muchos puntos Hay lo que os digo Más tipo perro El Vulture también Porque te protege y tal Y bueno Si es un mapa así chiquitito Pues te coges el centinela Te lo enganchas ahí en algún sitio Y puede distraer y tal O si no, bueno Si queréis optar algo mayor Ya sea un Juggernaut o todo eso Pero es que a mí por ejemplo No me gusta Juggernaut Porque es que Me gusta utilizar una racha O sea, me gusta sacar la racha Y olvidarme de ella Mientras que Porque así puedo seguir con mi arma Si no, no te pones un Juggernaut o un Loki Y eso Y tu personaje lo tienes que esconder o algo Y no puedes controlarlo Aquí por ejemplo Me tocó un SMI Creo que solamente me llega a matar uno O sea, tampoco me mata casi nada Pero bueno Yo creo que lo han analizado bastante bien Lo que a mí al respecto es esto Y espero que hayáis más o menos disfrutado en gameplay Aún queda bastante, ¿no? Y vais a seguir disfrutando de muchas paredes Como veis vamos 54 o 10 Aún así Fijaos Si es que aquí me ha vuelto a proteger O sea, me podría haber matado Y mi perro, pum Al cuello Mordisco al cuello Y me vuelve a ayudar La verdad es que la torreta aquí en el centinela En este sitio La verdad es que hace bastante pupa Sobre todo si aparecen en B Aunque en este caso Bueno, no había mucho Aquí mi SMI es el primero que mata Pero creo que ya se lo cargaron Como veis le estaban disparando ahí Pero me ha servido un poco también de distraer Ya que me he podido cargar Yo a este enemigo Pero bueno Me van a matar dos veces más Y yo voy a matar a 20 más La verdad es que creo que es una partida muy, muy buena Que espero que la hayáis disfrutado Tanto la partida como el gameplay Y bueno Si hoy no me equivoco Este vídeo lo estoy subiendo 25 de diciembre Así que espero que estéis pasando unas fiestas estupendas Que todo os vaya genial Que hayáis disfrutado de vuestros regalos De todas las cosas que queráis Fijaos otra vez mi perro ahí al cuello Es que es impresionante Ya os lo digo Mi perro Bueno, mis perros Mejor dicho Aunque es uno Mira, es que me mata otro Madre mía, es que es una locura Es que yo creo que con todos los perros Habría conseguido por lo menos 10 o 15 bajas Aquí por ejemplo Otro lagazo que me pegó Y me mataron al chuchillo Así que he tenido que sacar a otro Que he recuperado Que no me ha costado nada, ¿veis? O sea, es que puedes sacarte chuchos Por un tubo Si hubiese contado el número de perros Que me he sacado en este gameplay Más de 10 Y seguramente me habrá sacado 10 o 15 bajas La verdad es que yo creo que está bastante bien Pero bueno Espero que me hacéis unas felices fiestas todos Que estéis muy alegres Que yo que sé Que sigáis disfrutando de las vacaciones Que quedan pues poquito Un par de semanas Pero espero que todo os vaya genial La verdad chavales Estoy muy contento Por estar en el canal De seguir subiendo vídeos por vosotros La verdad es que ya Hay poca gente que suba vídeos del Call of Duty Ghost Pero bueno Yo voy a seguir subiendo Porque sé que es lo que os gusta Porque básicamente mi audiencia es de eso Y la verdad es que me alegra bastante Pues eso El poder seguir aquí Sabiendo que os gusta mi contenido Fijaos mi chucho Fijaos mi chucho Que no sé cuántas veces lo voy a decir Pero es que Es impresionante Es impresionante Y quiero que lo probéis O sea Me tenéis que decir Probarlo y decirme en los comentarios Que tal os ha ido Porque Porque es que nos va a defraudar Si os sacáis a chuchos O sacáis casco porro Y sobre todo en mapas chiquititos Hombre Vale Tampoco vais a poner a lo mejor un perro En un mapa tipo Yo que sé Overlord Creo que se llama O Stone Age No sé como se llama Este que es así súper grande Porque el perro ahí es campo abierto Todo Y a lo mejor Tú lo ves ahí a distancia Y te lo zumbas Pero Pero es muy bueno Por cierto también Algo que está muy bien de los perros Es que cuando les pegas Necesitas como 4 o 5 balas De francotirador para matarlo O sea una locura Mientras que a una persona Con un tiro Le basta Con el francotirador Son 4 o 5 tiros Aunque bueno Cuando le pegas un tiro Con el francotirador Da como una especie de voltereta Para el lado O sea un giro así De haber recibido el impacto Pero aún así está muy bien Está muy bien Como os estoy diciendo Y mi chucho Ya os estoy diciendo Que fijaos Si es que mirad arriba a la derecha Ya habré matado por lo menos 20 en esta partida Y fijaos aquí es cuando Mi compañero consigue la game En un paquete de ayuda Pero justo ya terminé la partida Chavales Así que bueno Muchísimas gracias por favor Si me ayudáis a llegar a los 200 likes Ya que es un gameplay Bastante largo comentado Y espero que hayáis disfrutado En todo momento Muchísimas gracias por todo chavales Espero que os cuidéis mucho Que disfrutéis Y que me habéis pasado Disfrutado este 2013 Que yo ha sido un placer Compartirlo con vosotros Y hasta luego amigos Adiós